hola soy el char y bueno soy un español que ve en japón hoy os voy a hablar de la historia de los ninjas de ángeles ya en shinobi que tienen en su nombre viene de en japonés es la persona que se esconde una persona que se esconde que se puede claramente o sea las chiquillas estas de la imagen o sea deben ser ninjas reales o sea está clarísimo eso no es para nada una foto ni nada inventado no además evidentemente en esta época debían hacer este símbolo lo que claramente no no debe venir ni de naruto ni nada nada que ver no bueno siento siento decepcionar a la gente que crea que los ninjas tenían poderes o que o que podían tirar bolas de fuego pero lamentablemente no entonces voy a leer aquí lo que tengo dice en la historia de japón los ninjas eran un grupo de mercenarios entrenados especialmente en formas no ortodoxas de hacer la guerra los que se incluían asesinatos espionaje sabotaje de reconociente guerra de guerrillas con el afán de desestabilizar el ejército enemigo obtener información vital la presión de sus tropas una ventaja importante que pudiera hacer decisión del campo exactamente no se les ha romantizado mucho en películas series pero no dejaban de ser eso eran asesinos espías se han hecho un poco de todo no de hecho sabían luchar sin armas sabían luchar con armas sabían usar diferentes tipos de armas de hecho de hecho el el estilo que hoy se conoce como ese estilo también usaban los samuráis usan tanto niñas como samuráis el estilo del taiyutsu es un estilo que viene de ellos de hecho que mucha gente le llaman ninjutsu lo que pasa que el ninjutsu es algo mucho más que abarca muchas más cosas hay muchas artes marciales hay artes marciales hoy en día como por ejemplo la bujinkan que tienen técnicas de taiyutsu es un tema que esta gente usaba realmente no es la parte de envenenamiento ni tal es la parte de lucha cuerpo a cuerpo con armas y sin armas porque esta gente cuando cuando se encontraban en un en un estado de como se dice eso de peligro o sea que estaban matando a alguien o estaban robando algo para su señor ciudad tenían que saber pelear sabes o sea sólo sólo hay que usar un poco la lógica tenían que saber pelear no no puede ser que no supieran pelear sin armas de con armas eso es parecido a los hombres bueno esto ya lo aquí ponete lo mojés ya lo que he dicho que es la que significa esconderse y tal por cierto gente voy a hacer una parte de la historia de esta de esta gente espero que os guste el vídeo que lo compartáis y que y que bueno tenga muchas visitas depende de las visitas que tenga voy a continuarlo o no pero es una parte de la historia de estos guerreros de las sombras que les llaman muchos académicos situan el origen de los niños y el niño entre el 5300 antes de cristo con adaptación vale a ver o sea vale se trata sobre uso de espías y método de espionaje es eso no al fin al cabo una especie de espías se transformarían en una filosofía propia así como un código conducta llamado aunque no fue sino hasta el siglo 6 debo aprender a leer números romanos en que las técnicas de espionaje fueron introducidas a japón cuando el príncipe shotoku este tipo de sistemas para conocer los métodos reales motivos reales en disputas civiles introducción durante el periodo que esto está muy bien que te ponga aquí la la era no 794 1185 del ómnido una doctrina religiosa incluye el arte la adivinación la astrología de origen chino se opuso un gran apoyo para la implantación del niño ni 8 debido que fue fuertemente asimulado por los llamabushi y distintos guerreros en el país una especie de guerreros de montaña una especie de monjes finalmente a medias de dicho periodo que el niño se implantaría efectivamente cuando el clan hattori que es un derecho el hattori este hattori canto fue uno de los más famosos uno de los más famosos de pero fue un gran señor fogal si no me equivoco por eso hoy en día se le conoce bastante el nombre así en el control de la antigua provincia de ica hoy prefectura de mueve que bueno es una prefectura donde es famoso que habían que había ninjas no más siguiente gestión las técnicas directamente los llamabushi que vivían en el lugar o sea esta especie de montaña mediante los coles de esta versión las bases de las escuelas de ica de ninjutsu así que si se las dos sitios de donde vivían estos estas esta gente y aprendían a luchar y tal era ica y koga no sé decir que existen hoy en día todavía estos estos lugares pero ahora es importante resaltar que otros autores difieren de este punto de vista por ejemplo el historiador británico stephen stewart considera que los niños como miembros de una organización como como miembros de una organización con miembros a nadie también el que ha escrito esto con miembros miembros entramos exclusivamente en labores de espionaje y asesinato encubiertos surgieron a partir del siglo 15 o sea hay diferentes puntos de vista no hay hay algunos que piensan que la parte del asesinato se hizo se hizo más más tarde no es el vencedor de las guerras gameplay que se autoproclamó shogun cuando todavía hubo una época en japón que shogun no era el que dominaba japón en esta época sí que lo fue en el año 1192 título que hasta entonces había sido temporal que un shogun es una persona que domina en nombre del emperador es una especie de es algo curioso no nos suele curiosamente dice que el establecimiento de este shogunato marcó el inicio de una época dorada para los ninjas lo cual duraría por los siguientes cuatro siglos durante esta periodo surgieron 25 escuelas diferentes concentradas en las provincias de gaikoa que sumaron a la más antigua de todo japón fundada por el famoso guerrero yoshitsune anterior incluso al establecimiento del shogunato si este este fue un guerrero japonés bastante famoso no que es una época muy antigua o sea no otra escuela temprana de ninjutsu fue la kusunoki bueno si aquí hay los diferentes gente que fundaron los estilos estos de lucha ninja la diferencia entre ambas escuelas anteriormente expuestas era que yoshitsune se enfocaba en métodos de pelea directa mientras que kusunoki se centraba en actividades de espionaje sin ambas le daban suma importancia al ataque por sorpresa cuando el emperador godaigo intentó recobrar el poder perdido al establecerse el shogunato como fuera máxima del país subiendo desemboca en las guerras nambu nambucoche periodo durante el cual surgieron dos cortes imprega que se programan se proclamaban legítimas es un taiji una crónica hay unas crónicas que se ve que dicen que unos niñas acabaron incendiando un castillo un castillo se llama hachimanyama y al parecer este castillo por lo incendiaron estos ninjas es un documento que está aprobado al parecer 3 frente a la actividad de los niños dentro de lo puso un tal saimon que eliminó en shinobi que se ha introducido el castillo el tal shinobi es el también es un niño entonces intentamos el periodo sengoku que es una época en que diferentes señores judares se enfrentaron y aquí el shogun acaba perdiendo el poder más adelante pero para que aprenda el poder una época decisiva en el desarrollo de este grupo militar fue durante la guerra onin 1469 la cual comenzó debido a una serie de disputas por la asociación de shogunato shika la cual trajo como consecuencias una etapa de gran estabilidad llamada periodo sengoku periodo de estados en guerra en esta época que los poderosos terratenientes locales tomaron para sí mismos el nombre de daimyo que es como el gran los grandes señores judares en estas grandes luchas utilizaban a ninjas para espionaje, explorador, ataques por sorpresa dos de los principales judas de este periodo, Takea Shingen y Kenshin quienes además fueron legendarios rivales recorrieron a espías ninjas para estar al tanto de movimientos de su contrincante de manera recurrente estos dos señores judares bastante famosos también tuvieron ninjas que hoy en día son bastante famosos de hecho hay incluso mangas que cogen sus nombres como homenaje como un tal Sasuke por ejemplo es importante resaltar que cuando los ninjas eran contratados como mercenarios para acompañar al ejército de Samurai eran tratados con mucho respeto esto no sé si es real del todo pero bueno o sea que los trataban con respeto porque al final muchas veces eran de clase baja no todos pero muchas veces y bueno nos quedamos en la parte de los métodos que tomaron los métodos que toman los señores judares para luchar contra los ninjas suscribiros y espero hacer una segunda parte